Hola Mika, yo estoy aquí y voy a subir todo lo que veo esta mañana y voy a bajar esta mañana ¿Vamos? Ahí está un amigo de ABBA, ¿cómo es tu nombre? Lucas, me tengo que hablar para acá Lucas Lucas Neto ¿Vamos entonces? No voy a hablar nada Vamos a subir esto y vamos a bajar Vamos a bajar Bueno, aquí estamos, ¿cómo se llama el lugar donde estamos? No sé cómo es Happy Aguas Negra, Teletubi Vamos ¿Estás cansada? No Tres Chicos, cago mucho y hay mucho viento Chicos, estoy todo mojado, estoy mojando todo A ver los pies Uy, ella está muy tuchique Muy sucia ¿Vamos a volver? No, vos pediste subir, así que ahora vamos a subir Te la ve, me va a matar Ah, bueno, sí, eso es verdad Por lo menos Mamá, no quiero otra porque hay un lugar Creo que sí Bueno Ay, Dios mío Y aquí llegamos a Tejo Establo ¿Sí? Sí Bueno En este momento Estamos En la parte más alta de Aguas Negras Con La presentadora más importante del mundo Bueno ¿Vamos? Vamos a subir hasta allá Vamos Pero ¿Nos va a mostrar el establo? Sí, vamos a entrar ¿Mostra? ¿Vamos a entrar? ¿Mostra? ¿Vamos a entrar? ¿Miren? El establo No quería entrar ¿Está todo muy bien? ¿Está todo muy bien? ¿Cómo vamos a entrar en Teletuby? Sí o no No hay vacas No hay vacas No hay vacas No hay vacas ¿Están en el río? ¿Están en el río? ¿Cierto? Vamos Porque nuestra mamá no nos atendió Subimos que bajar corriendo ¡Ay! No puedo creer ¿Qué hacemos? ¿Subimos? Sí Bueno Vamos entonces Papi ¿Cómo vas a subir ahí? Papi, cuéntame un poco de ruido ¿Cómo? ¿Cómo vas a subir ahí? Papi